El fenómeno del Niño es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico Tropical. Su periodo es de 3 a 7 años y en Chiapas, por cuarto año consecutivo, ha provocado una disminución de lluvias. Nos vamos todo el mes de mayo, continuaremos con la sequía, los pronósticos nos dicen que en el mes de junio empezarán las lluvias por debajo de la media y en el mes de julio esperamos que las lluvias ya estén normales en el estado. Las aguas de la superficie de una gran parte del Océano Pacífico se calientan o enfrían entre 1 y 3 grados centígrados. Este calentamiento y el patrón de enfriamiento son conocidos como el ciclo ENOS, que afecta de manera directa la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales y puede tener una fuerte influencia sobre el clima en otras partes del mundo. En la entidad chiapaneca se prolongó la época de estiaje por este fenómeno. Tenemos varios municipios que están en focos rojos con la sequía, tenemos tres municipios en el estado que están en condición de sequía extrema, esto significa que tienen más de seis meses que no llueve en estos municipios, por lo cual les deben de tomar las precauciones. El niño y la niña son las fases extremas del ciclo ENOS, entre estas dos existe una tercera llamada neutral. La sequía, la temperatura, el calor es uno de los tantos factores que puede provocar incendios, sabemos muy bien la basura, las quemas, etcétera, pero por supuesto el calor es uno de los tantos factores que puede favorecer a los incendios. El fenómeno del niño en palabras coloquiales es calor, vamos a tener la tendencia de calor en todo el año y ya es oficial que tendremos niño este año. El nombre del niño fue dado por pescadores peruanos a una corriente cálida que aparece cada año alrededor de Navidad y hace referencia al niño Jesús. No fue sino hasta la década de 1960 que se notó que este no era un fenómeno local y se le asoció con cambios en todo el Pacífico Tropical. Si antes, el 15 de mayo era el inicio de la temporada de lluvias, este año será hasta el mes de junio cuando llueva en prácticamente todo el territorio chiapaneco. José Ángel Gómez Sánchez, 10 noticias.